A deferencia de atendernos el doctor Adrián Trócoli, abogado previsionalista. Adrián Mario, saluda, gracias por atendernos. ¿Aló? ¿Aló, Adrián? Hola, hola, Mario. Sí, hola, hola, te estoy saludando. Yo sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ¿cómo estás? Bien, bien, Adrián. Bueno, mientras tratamos de establecer contacto también con Eugenio, ahora que se nos liberó la otra línea, arranquemos con esto, porque, bueno, mientras hoy se está realizando el paro, en estos últimos días hubo reuniones en las comisiones del Senado, en el Salón Azul, por el tema de la nueva ley de fundamentos de cambio de la economía. Hubo, tengo entendido, vos me corrigís, vos tenés siempre muy buena información, en la última vez, o la última vez nos adelantaste muchas cosas, hubo una reunión de presupuestos y haciendas donde se estaban comenzando a analizar varios proyectos sobre justamente el cambio de la fórmula de ajustes jubilatorios, ¿es así? Sí, es así. La ley de movilidad fue, esto lo aclaro siempre, fue modificada por decreto, no ha sido urgencia, pero lo que se modificó fue la ley. El decreto es una forma que mientras no tenga el rechazo de ambas cámaras, cosa es virtualmente imposible porque ha sido una mejora para los jubilados, tenemos una nueva ley de movilidad jubilatoria desde el mes de abril. Lo que intentó parte de la Cámara de Diputados es, con cuatro dictámenes en la Comisión de Seguridad Social, es mejorar un aspecto, no mucho, la verdad es que el dictámen de la mayoría, yo en la persona estoy absolutamente en desacuerdo, tiene errores conceptuales importantes, pero no importa, el de la mayoría es el de Unión por la Patria, Unión por todo, ya no me acuerdo cómo se llama. Pero me parece que nada, la Real Norte insiste en cuestiones estrictamente doctrinarias, dicen lo mejor es lo que hizo la Presidenta antes, y entonces eso sirve, no entendieron nada. Lo grave es que esto se pasó ahora, estos cuatro dictámenes, a la Comisión de Acierto de Supuestos de Hacienda, dirigida por Spert, y los diputados que, hay dos diputados que lo mencionaron, que representan al oficialismo en este momento en la Cámara Baja, dijeron que si llegaban a intentar hacer una modificación del orden de la que estaba proponiendo María Eugenia Vidal, el presidente la iba a vetar. Me parece que, iba a decir grave, me parece duro el escenario, un veto no sería grave, pasó 20 veces, Cristina vetó el 82% de salga mínimo de Tarimóvel, en ese momento, pues salió... El 82%, sí, el 82% de... Mejora el haber mínimo, lo que decía esa ley, quedó con esa sigla del 82%, pero vetó eso y vetó en realidad una mejora que fue algo parecido, una versión un poquito más light, la que después salía con la reparación histórica cuando Macri era presidente. La que habían hecho cuando era en oposición era mucho mejor que fue la que hicieron la gente del PRO, el ARI y la UCR cuando estaban en el gobierno y quedó lo que quedó con la reparación histórica, que fue mejor que la nada, pero muy criticada por mí entre otras personas. Ahora... Esperá un segundito, así lo incorporamos a Eugenio, ya conseguimos la línea. Eugenio, Mario Nacinoy saluda, gracias por... ¿Qué tal? Me gusta poder saludarlos. Bien, ahí estamos hablando de lo que se está tratando en comisión, Eugenio. Sí, sí. Hola Eugenio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, lo que estábamos contando era que los dichos de los diputados de la libertad avanza es que no van a aceptar una mejora por arriba de la que dio el decreto. El decreto tiene dos puntos buenos y un punto flaquísimo. El punto bueno es que los jubilados no pierden más contra la inflación. Esto de acá en adelante. El primer punto bueno. Segundo punto, con el plus ese que le dio, el 12,5%, ya a junio, tomando los incrementos de marzo, abril, mayo y junio, van a estar casi con los valores de enero de este año. La oposición insiste en que hay que recomponer uno a uno la inflación de enero que fue del 20,5%, el decreto le da 12,5%, entonces hay unos 7, 6, 7 puntos que hay que aumentar para volver a ese valor nominal. Pero como los aumentos posteriores fueron mejor que la inflación en un par de meses, entonces no se necesitaría recuperar eso para estar a esos valores. Esto no importa porque tres puntos más, tres puntos menos, no cambian lo importante. Lo importante es que si el oficialismo en la Cámara de Diputados está diciendo que no va a aceptar un aumento de 5, 6 puntos ni siquiera en cuotas como propuso María Eugenia Vidal y bueno, creo que en Twitter leí por ahí que la había chicaneado parte de Unión por la Patria de manera muy dura. Dice, bueno, ahora le aceptan las cosas. Tolosa Paz dijo, ahora le quieren dar cuotas al presidente para pagar un poco de cordura, un poco de, no sé cómo decir, muy autocrítica. Estás pidiendo pero a Salolmo. No, es que Tolosa Paz no podés decir que ustedes después que le sacaron 40% a los jubilados digan que no le pueden dar cuotas. Yo creo que sí se le puede dar cuotas pero para llegar a recuperarle el 50%, no 5, este es el problema. Digo, si lo van a arreglar a la reunión de cada fin de año bueno, démosle 8 cuotas. Pero para llegar a duplicar las jubilaciones porque la quitas del 50%, este es el problema. A lo que voy es esto, casi es oficial que con las declaraciones que hay no se va a recuperar nada de lo perdido entre 2018, 2019 y fin del año pasado. Esto significa peso más, peso menos, yo me encanta jugar con el Excel pero esto no importa. Es que hay que duplicar las jubilaciones. Esto no tiene vuelta. Esto es para los que aportaron y no cobran bonos y demás. ¿Qué significa esto? Los que trabajaron y aportaron y hicieron el esfuerzo estaban en blanco y hicieron todo lo posible por estar en línea y en regla le sacaron la mitad de la jubilación y pretenden perpetuar esto. Le dejo, Eugenio, la diátriba sobre que no importan los cinco puntos sino que se mueren de hambre, ¿no es cierto, Eugenio? Exactamente. No, comparto lo que decís. El problema es que no se tiene en cuenta lo que señalabas. Las jubilaciones cuando más perdieron fueron los años pasados y ya quedaron licuadas. Entonces, si no hay un plan de recomposición de eso, en realidad es condenarlos al actual estado de cosas. Yo creo que ahí hay un tema, por eso el gobierno está tan duro, que es que tienen lo que llaman el gasto de seguridad social, lo tienen manejado así, ¿no? lo tienen dentro, es uno de los grandes pilares de su programa económico, que no se les dispare, por eso no hablan ni de recomposición. Yo creo que estamos en ese sentido día a día con mayores complicaciones en términos de lo social, ¿no? A mí me parece que si le juntamos a esto que no se sabe qué hacer tampoco con el gasto de salud, me parece que se complica la situación muchísimo. Eugenio, ¿a qué te refieres? ¿Al tema PAMI? Sí, todo el sistema de salud está crujiendo, crujiendo completamente. Lo decís por la pulseada con las prepagas y toda esa historieta que además... Sí, 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 las prepagas en realidad son mucho más que el sistema privado porque son las que gerencian todas las obras sociales y no se está hablando que de ese gasto el 30% es medicamentos que siguen que siguen aumentando por eso el haber del jubilado rinde cada día menos, ¿no? Va, es insignificante y me parece que estamos en ese sentido se está tratando de ver un tema acotado que es lo que se puede dar, no dar, pero se está perdiendo dimensión de la situación en su totalidad, ¿no? Y en el medio no hay un activo de de solución, o sea, es como la nave va, como decía la película italiana, la nave va. un tema que inclusive me llama se sigue hablando del bono con total naturalidad, yo no sé si Adrián tiene algún elemento más nuevo al respecto porque se naturaliza el bono a partir de la discrecionalidad del ejecutivo de turno, ¿no? como si fuera una cosa normal, hay dos elementos y la verdad que me aculpa hay muchísimos por el gremio, hay muchísimos abogados que han salido a sostener que el bono significa una una movilidad implícita que le dieron algunos y entonces no, un rescate de emergencia y entonces hay que pedir el aumento proporcional del bono para todas las jubilaciones es un disparate aclaro que la política esta del bono es la misma que aplicó un señor que estaba al frente del ANSES en su momento año 2002 creo a 2006 antes de ser jefe de gabinete eso terminó con un juicio que siempre digo lo mismo la corte le dijo a los diputados chicos pasaron cosas desde que salimos de la convertibilidad Sergio Maza por si alguien no recuerdo quién era el señor y acá hay algo más yo te agrego que estoy cada día más convencido vos Mario recién me elogiabas injustamente diciendo tengo datos fidedignos esto es una corazonada yo creo que Javier Milley aprendió alguna cosa de la política por lo menos en este aspecto el manejo del presupuesto del gasto en el presupuesto es un gasto el gasto destinado el dinero del presupuesto destinado a pagar jubilaciones sale mucho más barato si lo manejan muy mal y dejan que la justicia les haga pagar juicios creo honestamente que hoy el gobierno está esperando que la solución para el gobierno sea un fallo a favor de los jubilados creo que pretende dejarle la responsabilidad al poder judicial que tiene tremendas limitaciones para poder decir esto porque el poder judicial puede resolver caso por caso el poder judicial tiene algún fundado temor tiene una limitación constitucional de no estar metiéndose en el presupuesto entonces puede resolver una cosita pero no puede mirar el bosque entero tiene que ir rama por rama no sea árbol por árbol esto lo que produce es un un desgaste de 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 los jubilados del sistema y que cobran algunos yo a ver ya que lo tenemos acá por ahí le podemos preguntar al defensor de la tercera cómo le ha ido con los juicios erga hombres con intención de que sean de clase no para nada bueno es más hasta el día de hoy nunca se falló Badaro este todavía no salió el fallo que decía que Badaro le tocaba a todo el mundo claro sí sí no no en realidad me parece que no no se está tomando la seguridad social en términos de la de la dimensión de lo que significa socialmente y también para los trabajadores ¿no? para los trabajadores en actividad hoy la la incertidumbre de del del que tiene que acceder a una ordinaria inclusive es terrible terrible porque la tasa de sustitución en representa muy poco en esta realidad que vivimos y aparece como una condena entonces la informalidad del mercado laboral no se va a terminar nunca de esta forma bueno no hay soluciones para el problema inmediato no hay propuestas para lo inmediato y lo de mediano plazo largo plazo en la argentina es inexistente lamentablemente estamos en eso porque en realidad hay yo creo que Eugenio siempre tiene como más presente la urgencia porque los ve todos los días que es una sala de guardia y más que horror yo lo veo con los casos particulares que vienen son menos entonces yo trato el expediente en particular y no los grandes números pero pero no hay una respuesta esto creo que es el problema no ni tampoco sabes que Mario y Adrián tampoco se plantea como problema es decir como problema a resolver aunque fuera digo no sé sincera el tema bueno hoy no podemos hacer más nada hoy es la situación que tenemos que compensar la economía etc no sé sincera se siguen la verdad que ANSES sigue con esas publicidades absurdas grotescas no formales que bueno hay una buena noticia para los jubilados hay un canal que publica la buena noticia y la buena noticia es que van a cobrar el día tal es decir realmente es una se ha infantilizado el tratamiento del tema como si las personas mayores no lo comprendían o no lo sufrieran Eugenio a modo de resumen si me permitís creo que hay dos cuestiones muy muy sencillas una me encantaría y creo que debería ser sano debería salir de esta pobreza intelectual un proyecto de la Cámara de Diputados que diga bueno en algún momento cuando haya presupuesto no sé con unas condiciones cuando llueva qué sé yo con algún parámetro se va a hacer esto y medirlo la quita a los jubilados fue de 54% y pactarle a alguien el problema es decir bueno cuando puedan resolverlo pero si no los están ignorando los diputados que están discutiendo esto están ignorando a los jubilados punto saquen una ley de emergencia y digan hoy no les podemos pagar pero le debemos tanta plata y ni siquiera le pongan fecha el cheque pero por lo menos reconozcanle tal cual tal cual aparte yo hablo con los diputados y es como si el problema hubiese empezado en enero de este año eso lo grave pero hay algunos que insisten no hay que tomar enero flaco donde naciste me dan ganas perdón ya no tengo buen lenguaje para decirlo Adrián Eugenio muchas gracias por acompañarnos ha sido muy amable agradecido soy yo un fuerte abrazo igualmente gracias por la oportunidad Mario un saludo a ambos igualmente bueno un gran abrazo ahí estaban los doctores Adrián Trócoli abogado provisionalista y el doctor Eugenio Semino el defensor de la tercera edad de la tercera edad de la tercera edad de la tercera edad